¡Suscríbete al canal! 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 Los 5, tío, se echan para atrás Ninguno de mi equipo se tira Yo casi no puedo, tío O sea, estoy jugando ahora en un equipo Que va en contra de cómo se juega con vago Cágate, tío Un Loki que está todo el rato por ahí dando vueltecitas, tío El Racket de meterte de atrás El Hogi, bueno Madre mía, yo no sé la Stiff Como la vamos a hacer, pero Hostia, vaya rebotazo la me, tío, loco Bueno, bueno Estoy mirando todo el rato a donde puedo saltarme Pero no sé, tío Yo creo que vamos a tener que jugar al late y ya está, tío No queda otra, creo que Que no poca acción esta partida De verdad, que aburrimiento, tío Talla está no me equipe, no me preocupa Porque le meto una ulti y le quiero toda la vida Le he pokeado un poco Y le da Cágate Que mira mi equipo donde juega Juega Under Tower, ¿sabes? En plan, debajo de torre, tío Paso, paso Es que paso de jugármela, tío Paso Tarda media hora el pavo, tío En matarlo, pues Bueno Juega, lo bueno es que intenta dar rebotes, tío Sigue super worth No, ya no tengo ulti Si farmeáis las líneas Joder, está muy guay He de torre Joder, no escucho a torre No, tío, puede ir O sea, lo bueno es que me ha dado a mí el counter De que la pava se centre en engancharme a mí el counter Para cancelarme el 3 Es que haces lo que, hijo mío ¿Para qué te metes ahí para abajo? Te horre, tío Madre de Dios Que lo bueno es que me ha dado a mí el counter Es que entonces no enganchan los demás Por lo cual no puede hacer nunca combo Algo worth y tiene que tener, tío ¿Cuántos magos tenemos? Ra y Nua, tío Me gustaría tener eso Pero es que primero me tengo que pillar defensa Porque es que me está partiendo la boca Porque viene siendo todo el puto mundo, ¿sabes? Voy a pillar el volvarte de la esperanza, diría yo, eh O el prescindente Si, vinculación Nua Y... Sí, se está vinculación Vale, se está haciendo la bancroft El segundo Y vamos a pillarnos, pues, vida Esta ya, ¿eh? La verdad Opa, ya Sí, sí, voy a parar Ope Tengo ulti Ready La musión está super alta, tío Lo voy a tener que bajar ahora, después Vale, ulti en nuestro equipo No sé por qué No es necesario Qué pesadilla, loco Con las putas No sé por qué Ya me agavizan, ¿sabes? Tronco, tío Están dos en la izquierda y ya me agavizan En cuanto a rato esforzando me el puto shield Porque estoy solo en derecha y de repente tres ultis, ¿sabes? Por la cara así que pues poco se cual es lo que hay, es que me la esfuerzan me esfuerzan la ulti o sea la ulti en el cielo lo bueno es que claro gastando los ultis en mi, luego ya pues no tienen nada ¿sabes? ¡hey! se pelean cuando yo no estoy, cagate ¿lo matáis o qué? estoy llegando ¿lo por esta? otra ulti para mi, muy rico buenísima loco, va en mi paso te está flipando otra ulti, pero por favor ¿cuántas ultis tienen? más ultis por favor no se pago vamos a farmear cuidado a mi izquierda no voy a pirar macho, pirate para atrás, ra loco métete debajo de torre es que por dios, tío se ha intentado tengo ulti otra vez ulti por dios, tío que esto es brutal, siempre donde estoy yo hay 4 tíos, macho de verdad cuidado ay, creo que estaba haciendo stacks esto es muy bueno o ha terminado ya no, sigue haciéndolos voy a hacer el este, tío creo que se van a liar en teamfight ahora iré ¿qué? ¿por qué se meten? buena, pero es que igualmente porque se meten es que no entiendo ¿por qué se meten en teamfight si yo no estoy, tío? vamos, tan fácil como esperarse nada más, tío no se, vamos mira, han muerto 3 3 por 1 no creo que haya sido muy rentable pero bueno son buenísimos esta peli que yo no puedo jugar gente con un equipo que va a su puto rollo, tío me tiro yo nadie viene luego me voy yo de la teamfight y es cuando vienen ellos, tío a ver si no se puede, gente hay que jugar con más cabeza de verdad hay que errar a la mujer esta, ahora ahora dirá que es culpa mía, loco no sé que la hayan matado la han matado a esta mujer, por cierto no sé que significa nvm a lo mejor significa noob, mal aunque está mal dicho no lo sé no tengo ni idea, gente ¡rena otra vez! ¿buena? 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 buenísima, bien buenísima, buenísima no tengo ni decente, solo para... bueno, sí, vamos a ir a hacer bueno, hay que ir muy cuidado, gente voy a ir para base rápido y vuelvo ahí se me atento ¿qué le pasa a la nuba, tío? supongo que hay que quejarse de la mujer y se derrotó muriendo porque es malísimo a ver esto le pasa mucho a la gente ¿ves? me tiro para nada, tío bueno, pues ya está yo lo he hecho bien yo me he tirado encima de dos tíos y no he podido hacerles nada de daño a mi equipo pero nada que bromo el chaval otra vault lo he tirado por aquí le he dado tiempo que buena, buenísima, juguí, tío buenísima buenísimo, gente me hace gracia porque la nuba cada vez que muere me echa la culpa a mi cuando yo ni siquiera estoy en la teamfight tío, quiero decir si mueres y no estoy yo en la teamfight ¿cómo me puedes echar a mi la culpa? si no estoy en la teamfight no te metas en la teamfight ¿entiendes? porque la mayoría la última no lo sé pero las dos, por lo menos las dos primeras han muerto porque la pava ha estado súper adelantada vale, voy a pillarme defensa física a gente a mí se me han tirado una torre y voy a pillarme creo que cooldown, ¿eh? creo yo es que la izanabe tampoco me llega a pegar demasiado o sea que vamos a pegar y el 1 me la debería de subir desde en cuando, tío aunque sea para que el contador no me baje tan rápido vale, se lo va a llevar raro que veis, la tía está ¿habéis visto dónde estaba, no? estaba la tía ahí donde el apophis, tío hace un momento coge las holandas buenísima, tío buenísima, tío buenísima normal, alguien me hace caso, tío cuando me lanzo, loco vale, todo está en la izquierda cuidado me han cancelado ¿cómo me han cancelado? ¿hola? hola, me han cancelado mi 3, tío ¿qué fue? ahora no he avisado viene ulti, viene ulti, tío y los pavos ahí juntándose espérate vale, vamos con Ra bueno, está aquí la mamá razada bueno, me podéis seguir, loco, tío es un normal ah, era a lo mejor por eso porque se estaba quejando por lo de los stacks que se los he quitado o algo puede ser, no se sabe vale bueno, otra torre cuidado que ves, tío siempre hay 50.000 personas congregadas tío de repente cuando ya no ya no estoy, tío cuidado otra volte no, me cago en todo tío, ya le había dado el botón un coño espera, pene vale te has flipado un poco, ¿no, compañero? bueno, conmigo, vale 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 si me he hecho cool down, tío si un cool down yo no lo voy a activado tengo que comprarme el 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 creo que se llama en inglés, tío no sé el peto de valor, ¿vale? el que te da cool down básicamente ¿cómo? ¿cómo lo ha dado? what the fuck? ah, vale que lo ha fallado, tío what the fuck, chaval cuando lo he visto digo, qué poño voy a pillarme el ves el peto de valor, ya y no sé qué peguearme más, gente daño quizás ahora o no, no vaya, me explica, tío porque hacerme daño mientras que les pegue, tío va a pegar yo quiero gastar una vez espérate cuánto cool down tengo ahora esto está en 12, tío qué cojones 12, 11 8 y 72 vale tengo muchísimo cool down aún pero bueno eh defender izquierda, compañero vamos a tener creo que sí, gente creo que antes cuando se quejaba oh espérate tengo la maya mística bueno, aún no pero bueno bueno buenísimo, gente me da para pillarme la maya mística me traía mucho digo que tenemos unos 700 100, digo y ya estaría, tío ha gastado la ult estaba esperando de gastar a la ult en cuanto se lanzara a Loki no lo he imaginado espérate bueno, pues sí vámonos iba a farmear la lía pero le han hecho ya los minions así que voy a estar ahí maya mística y wards que hace ya bueno, 200 años que no compro wards así que venga vamos a pillar un centenera también vamos para allá luego me voy a quitar este ítem y no sé qué hacerme, tío si... bueno es que iba a decir es que más aislamiento pero no, no con Baco no se tiene que hacer eso es una tontería, ¿vale? sería mejor pues el... no sé, tío o eso cooldown más cooldown todavía daño o incluso más defensa tío, tengo que farmear las putas minions lo veo jodido vaya se van a liar a hostias aquí que bueno la ulti, eh no da tiempo a llegar, eh no han tirado han tirado a la ulti Pues sí Lo mismo me ha esquipado un poco Está bueno, pesadito Ahora casi lo mato, tío Buena Buenísimo Oh, qué buena, tío Buenísima, Doco Venga, matarlo Bueno De hecho, mi trabajo, loco Ha sido levantarla Con la vida de mierda Hostia, que se da Buenísimo, gente Feliz menos Me ha podido cancelar el vaqueo No sé qué coño ha hecho el pavo, tío Vale, ¿qué nos hacemos? Es la cuestión ahora, gente Bastón de deterioro Esto es lo que decía, vale, gente Bastón de deterioro Esto qué coño era Esto es de hechicero Bueno, gracias Sí, creo que es bien en el bastón de deterioro Para tener mucho más vida Y pues me voy a mejorar Buenísimo, tío Gente, buenísimo O sea, tiene cojones Porque se me hace muy raro esta partida, gente Porque es una partida Vale, pues ya estaría Se me ha hecho muy raro esta partida, gente Lo que estaba diciendo Básicamente porque Yo nunca juego tan Defensivo Con Vaco O sea, que si estaba todo el rato Bajo todo Resperando en algún momento Saltar Yo estoy constantemente saltando, tío Cuando juego con Vaco Pero bueno, mira Ha salido bien Porque arma atrás Así que worth it A ver si ahora no dan cofrecito Lo abrimos Honor Victoria Y... Oh, cofre de campeona Report Athena Thanks ¿Por qué? ¿Se ha quedado luego afectado? Que es que como tiene menos nivel Report Tor Fit Troll Starflame Blade Vale Sí, creo que voy a reportar a Athena No, el Todo está todo el rato jugando bien Vale, sí Todo el mundo dice que reportemos a Athena No sé De momento No reportaría No sé O quizás si no lo sé Bueno, da igual La cuestión Vamos a ver el daño ¿Cómo os he hecho? No es bien Bueno Echa una mierda de daño Tampoco he podido Mira, me he hecho más daño que esta Así que Es que la Tenía La jodió mucho Porque la Tenía No era mala idea De que me cancelara a mí ¿Vale? Con su Con su Coño Con el provocar No era mala idea Pero claro Eso solo si te sabe rentable Si me vas a cancelar a mí Para luego no poder enganchar a nadie más No te será rentable ¿Entiendes? No sé Y el Thor este era bueno Tenía maestría 20 Que no sé No os lo he dicho Tenía maestría 20 este hombre Pero bueno Jugaba bien No sé Te hubo una partida que pensaba que estaba en la mierda Pero bueno Al final hemos ganado Vamos a ver el cofre Vale Vamos a ver Mira Hablando de Thor Hola Skin de Thor Vale Vamos a ver a Thor Tío Que tengo por aquí abajo Esta Thor Tío Ahí Que coño Yo tengo a esta Tío Que muy azufre ¿De cuándo la tengo? Ah si del paquete este Madre mía Ni me acordaba Tío Pues no me gusta nada Tío Pero bueno Me ha tocado esta Irla de balaya Pues está guapa Un martillo más grande Que su cuerpo entero Pero bueno Está guapa Bueno gente Pues espero que os haya gustado la partida Dale like y todo eso Y nos vemos En la próxima Adiós